Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo. En principio iba a empezar el Devil May Cry 2, pero la cosa es que no se ha podido. O sea, cada vez que he cambiado de pestaña para poner el OBS a grabar, el Devil May Cry 2 se petaba, el juego craseaba y no hay nada que podía hacer. Así que, bueno, no pasa nada. Tampoco es tan malo que no pueda grabar el Devil May Cry 2, ya que es el peor valorado de toda la saga Devil May Cry. Creo que es incluso peor valorado que el DMC Devil May Cry. Y también pues dentro de la cronología, dentro de lo que es la historia de los Devil May Cry, no hay verdaderamente un sitio donde colocar el 2. O sea, no se sabe si iría... Bueno, se sabe que iría después del 1, pero no se sabe si iría antes del 4, después del 4, antes del 5, después del 5... Y bueno, también tiene sus incoherencias en la historia y todo eso, así que tampoco pasa nada porque nos lo saltemos. Bueno, así que vamos a jugar al Devil May Cry 3, que podemos jugarlo tanto con Dante como con Vergil, el hermano de Dante. Pero bueno, no sé si te tienes que pasar la historia con Dante para jugar con Vergil, no lo sé. A ver, vamos a ver, tutorial activado o desactivado, vamos a poner el tutorial, vamos a... ¿Dorado o amarilla? No sé cuál es la diferencia entre dorada y amarilla, pero bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar este precioso juego, vamos allá. Capcom presenta... ¿Estas escuchando de eso, no? La legend de Sparta. Cuando era joven, mi padre me contaba historias sobre ello. Llego a veces, en las épocas, un demon rebelled contra su propio tipo por lo que no se trata de la raza humana. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué puntería? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Creo que no le importa mucho que le hayan clavado como 20 guadañas en el cuerpo. No, pero la pizza es irreemplazable. ¿Qué? ¿Qué? Oh yeah. Bueno. No arranca. Ahora sí. Oh sí. Las cinemáticas de este juego son absolutamente geniales. No. 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 tengo gemas rojas, pero bueno aquí podemos ver los estilos a ver, creo que puedo elegir el estilo al menos, voy a elegir este, me gusta porque consiste en ir disparando y nada, vamos a jugar a esto, y volviendo a las cinemáticas ojalá, ojalá hubiesen más juegos así con cinemáticas que no se toman demasiado en serio, que son divertidas, épicas y llenas de acción, en fin comencemos misión, vale vale, burla, pausa, fijar blanco, combatir cuerpo a cuerpo, vale bien, a ver al menos aquí podemos ver la cantidad de vida que tienen los enemigos ahí, este estaba casi muerto, ese está muerto, a ver, gema roja, vale bien, ya hemos conseguido una gema roja a ver, vamos matando enemigos ahí, bien, siguiente los ataques varían dependiendo del ritmo de pulsación de Y vale vale, y esto es para disparar obviamente, básicamente hay varios ataques distintos así oh, sí bien al menos al menos es un poco más fácil de o sea, no más fácil el juego pero es bastante más no sé, más intuitivo que el uno diría no sé exactamente cómo llamarlo pero da igual voy matando enemigos eso es lo divertido a ver, a ver ostras, este es más difícil que los demás bueno, tampoco lo será demasiado y muerto ni siquiera sé en qué nivel de dificultad he puesto el juego eh, mantén pulsado RB para fijar a un enemigo vale, sí eso es lo que ya llevo haciendo básicamente es de así es como se hace en el en el uno no, no ha cambiado con respecto al con respecto al uno en el dos sí que cambiaron un poco el gameplay supongo que también es por eso que que el dos es uno de los que menos menos han gustado también porque los controles con la espada no están muy allá la verdad es que el dos me lo he pasado utilizando más pistolas que otra cosa a ver, vamos matando enemigos que esto que esto es lo divertido uh, dos en uno bien y otro menos no sé cuántos hay en total pero bueno, da igual vamos matando enemigos que eso es lo divertido gema verde, vale eso es lo que te da vida ya lo sabemos uh, vale me ha pillado un poco a ver, a ver ahí, para arriba que te vas para arriba bien siguiente ay madre mía no sé cuántos hay en total parece ser una pelea larga pero bueno, no pasa nada vamos destrozando a todos estos monstruos no sé cómo llamarlos parcas, esqueletos parece una mezcla entre ambos no son como las parcas del uno eso desde luego pero tampoco son tampoco son como las marionetas del uno a ver, a ver vamos disparándoles parece que les sale arena cuando les disparo me recuerda un poco al Prince of Persia el segundo el alba del guerrero y vaya era el último ventilador que quedaba bueno, la cosa se ha quedado hecha un desastre no sé cómo ha llegado olvidar ahí todavía queda pizza eso es lo importante oh, venga ya qué asco hay un poco de zombie en mi pizza ya eso era imperdonable se sigue derrumbando la tienda exacto me gusta la personalidad de Dante en los en los episodios que van después de bueno, en los juegos que van después del uno bueno, técnicamente esto es antes del uno pero bueno es el tres ya me entendéis me gusta la personalidad que tiene en el tres en el cuatro en el cinco a ver bien, pues misión completada oye, no sé cuánto tiempo llevo de misión dos minutos parece ser pero bueno en total en el vídeo son doce minutos así que creo que creo que va bien para un principio así que espero que espero que os haya gustado este vídeo en el cual solo ha habido una pelea y una cinemática pero bueno nos vemos en el próximo vídeo o sea, cuando sea y chao gente